El impresionante recibimiento a Milley en su llegada a Córdoba. Cierre épico. Que podría haber un orador sorpresa en este cierre de campaña de Javier Milley en Córdoba. El candidato libertario llegó al aeropuerto de Córdoba. Cierra su campaña electoral en la capital. El acto central será en un escenario que se montará sobre un camión, en la misma zona donde en 2019 el expresidente Macri cerró su campaña. ¡Masa! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! Miles de personas los recibieron en su llegada y revolucionó todo el aeropuerto de Córdoba. El día de la libertad avanza hizo explotar todo y dejó algunas palabras a los medios que lograron acercarse. Córdoba nos va a dar la victoria. Arribó a este lugar que está ubicado en el barrio de Alto Alberdi, a unos dos kilómetros aproximadamente del lugar donde se va a realizar después de las 19 el acto de cierre de campaña. Atención, porque se conoció en las últimas horas que podría haber un orador sorpresa en este cierre de campaña de Javier Milley en Córdoba. No trascendieron nombres, pero sí hay mucha expectativa en tal sentido. ¿Quién puede ser? ¿Será un dirigente, un empresario, tal vez un político vinculado a otra fuerza cordobesa? ¿Por qué no? Bueno, esto es lo que se va a dilucidar después de las 19 horas cuando Javier Milley, con su equipo de trabajo, acompañado por supuesto por su hermana, Karina Milley, quien está desde hace un rato aquí porque llegó algún instante más tarde que el propio candidato de la libertad avanza. Bueno, ellos van a develar quién será este orador especial. Si bien ha llegado mucha gente hasta este punto, luego se ha dispersado porque claro, el foco de atención está puesto para después de las 19. Se estima que pasadas las 18 va a salir el candidato desde aquí y va a llegar hasta el centro de la ciudad en una camioneta, como ya hizo en el cierre de campaña el martes en la ciudad de Rosario. Bueno, va a saludar a todos y posteriormente va a hacer una alocución desde el camión que va a estar ubicado en ese sector. Lo primero que pensamos todos cuando dice alguien más estará acompañando a Javier Milley, ¿en quién pensamos? Mauricio Macri. En Mauricio Macri. Bueno, aparentemente Mauricio Macri va a cerrar el acto junto a Javier Milley en el día de hoy en la provincia de Córdoba. Eso va a suceder en el cierre de Javier Milley, ¿eh? Mauricio Macri en el mismo lugar en donde él ha realizado los cierres de acto, acompañará hoy a Javier Milley en la provincia de Córdoba en su cierre de campaña. Luego de salir del aeropuerto, Milley compartió una caravana con sus seguidores. Mantendrá luego una reunión con su equipo para después participar del cierre que será a las 7. Javier Milley en la provincia de Córdoba.